Como parte de los incentivos que se expidan a las empresas que llegan a la ciudad, el municipio concedió un estímulo o subsidio del 70% en el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles y del impuesto predial a la empresa Costco de México, la cual construirá la tienda de club de precios más grande del país y América Latina. La iniciativa fue aprobada por el Cabildo, con base en el dictamen que previamente se avaló por los regidores que integran la Comisión de Hacienda, con base en el dictamen que previamente se avaló por los regidores que integran la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. La solicitud fue presentada por la representante legal de la empresa inmobiliaria CWMSADCB y Costco México para su entrada en vigor este año. Cabe señalar que la empresa invertirá 1.100 millones de pesos en la construcción y puesta en operaciones de la tienda en esta ciudad, la que además contará con una estación despachadora de combustible. Durante la ejecución de las obras se generarán más de 1.000 empleos y unos 330 cuando esté en operaciones.